Buenas tardes, pues las autoridades en las últimas horas entregaron detalles de un operativo realizado en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos. Se hacían llamar los del Arenal y según la policía se dedicaban al tráfico y venta de sustancias psicoactivas. Donde se adelantaron siete diligencias de allanamientos en el barrio Arenal de la Comuna 1. Allí se logra la captura de seis personas, entre las cuales se encuentran cinco hombres y una mujer. Los cuales tienen sus lugares de residencia continuos, cercanos y a los cuales se les halló en su poder un arma de fuego, una cantidad de estupefacientes y desde luego fueron dejados a disposición de la Fiscalía. La mujer dentro de esta organización cumplía un papel específico y según las autoridades también estos presuntos delincuentes vendían el alucinógeno, lo distribuían al parecer mediante la modalidad de mensajería. Bueno, es sabido que las mujeres las cuales han sido dejadas a disposición de la Fiscalía o están relacionadas con este tipo de delitos facilitan la labor de distribución principalmente por el tema de la dificultad que se presenta a la hora de realizarle un registro a persona. La organización, según lo denominó la Policía Judicial igualmente, es de los del Arenal, en donde también desde luego tienen injerencia en otros lugares también de Barranca Bermeja, sobre todo para temas de hurto que se están verificando también desde luego. Las autoridades investigan si estas personas detenidas están involucradas en los hechos delictivos registrados el pasado fin de semana en este sector de Barranca Bermeja. Estas personas igualmente se relacionan con delitos tales como el tráfico de estupefacientes, extorsión, e igualmente se están verificando situaciones de posibles hurtos en los cuales participaba en esta organización como tal. Probablemente, probablemente toda vez que estas situaciones que se han presentado, las cuales han sido atendidas oportunamente, tienen que ver también con temas de microtráfico como tal y tema de desprendio estupefaciente. Según las autoridades, también estos detenidos al parecer distribuyan alucinógenos no solamente en el barrio Arenal, sino en otras zonas del puerto petrolero. Estaremos ampliando esta importante información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.